Soy Coraline. Coraline Jones. Un muchacho te dejó esto en la puerta. Esta casa tiene 150 años de historia. Creo que esta se llama. Llegas a tiempo para comer, cielo. Tú no eres mi madre. Esperábamos, Coraline. No es como cualquier madre que haya conocido. El negro es lo clásico. Podrías quedarte para siempre. Si quisieras. Corres un gran peligro, niña. Ella espiaba nuestras vidas. Tal vez creas que este mundo es un sueño hecho realidad. Pero te equivocas. ¡No me asustas!